Ave María Purísima, en el día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus juicios temerarios. El juicio temerario es el juicio imprudente, apresurado acerca de la intención de otra persona. Hay que distinguir bien entre el juicio temerario y el juicio simple de la inteligencia. Por ejemplo, veo que alguien está golpeando a otro. El juicio simple de mi inteligencia me va a decir, este hecho está mal. Un juicio temerario sería decir, esta persona está golpeando a otra porque él es malo, porque él es vengativo, porque es mala persona. El juicio temerario no juzga hechos, sino intenciones, y nunca en realidad tenemos todo el conocimiento necesario para poder juzgar las intenciones de los demás. Es por esto que el Señor en el Evangelio nos dice, no juzguen y no serán juzgados, y agrega en Lucas 6, no condenen y no serán condenados. Porque el juicio temerario de alguna manera incluye no sólo el juicio de la inteligencia, el propio, el discernimiento, sino también la condena. Condena por las intenciones porque las da como sabidas y malas. Hoy pidamos al Señor por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus juicios temerarios. Ofrezcamos nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, nuestra gloria por ellos. Pidamos al Señor que nos ayude a evitar este mal. Que así sea.